Acá no sé, casi 5 segundos cambios de mono Asun No sé ¿Sería un personaje nuevo o un casi casi? Ya está No hemos calado el lag, pero esos 233 de MS no me gustan para nada Uy, yo tengo 333 de MS 336 Danielito, no sé si escuchaste, pero puedes unirte a mitad de la partida, eh O sea, el juego comienza, pero tú te puedes unir a mitad de la partida Oh vaya, otra vez robarse la estatua de la libertad, qué sorpresa LifeFit Pregunta, ¿por qué siempre tiene que meterse con la estatua de la libertad? ¿Qué hizo la estatua de la libertad para ser tan... La quieren manosear Pues no mames, lo está manoseando un puerco No cancha, 30 Sí, pues que ya no puedes esperar más Ya, la verga Esa es porque ya me dijeron que no van a durar mucho algunos, así que... De una vez Danielito, ¡corre, corre! Oh, qué bonito Ok, no tengo lag Tal vez Danielito Tal vez Danielito lo vas a sentir, wey Con los enemigos ¿Lucy? ¿Tú tienes lag? Eh, no estoy viendo nada Creo que no estás viendo nada O sea, tipo... ¿Qué vamos, wey? No puedo moverme A Mareno se puede mover bien, pero a Lucy no No puedo moverme Ah... Minibi se mueve al videojuego O sea, no, no lo cierres O sea, no lo cierres, solo a Minibi No, ¿qué hiciste? No veo nada Pero es que, es que se acercó al... Déjame ver a los enemigos Pero no te estás moviendo Lo sé, o sea, tipo... No estoy viendo nada, literalmente lo puedo a mis personajes todos los suyos Eh, que... Puedes poner pause y... En opciones, puede que... Que haya algo que haya que cambiar ¿Soy yo? ¿O está muy, muy dash esto? O sea, se... Sí, está bien smooth Este viene mob, no manches, está bien chido A ver, voy a probar Volver el menú Y volver a entrar A ver, esto de... Te puede invitar, eh O sea, te mando la... La invitación Ahí la tienes A ver, vamos ¡Está muy smooth! ¡Qué rico! Oh, ok, se empieza la gas Lo bueno que significa que el lag no es necesariamente cosa de Lucy Es... En general el servidor que nos tocó ¿Pensé? Pensé que tú eras host O sea, no... Creo, o sí Porque por algo son servidores de... De... Crossbait Ahí estoy, lo veo Ahí está ¡Eh! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Puede hacer esto también! ¡Uh! ¡Puede hacer esto también! ¡Puede hacer de todo! ¡Wey! ¡Qué sabroso! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡No le dejen que se muera! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso sí! ¡Estamos en la dificultad más cabrón! Así que... Ya me di cuenta Bueno, está... No... He perdido casi nada de vida Ah, bueno, ya perdí vida ¡No, no, no! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme, Lucy! ¡Ay! ¡Cómara! 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 ¡X! ¡B! ¡Ah! ¿Con qué te revivo? ¡Con qué te revivo! ¡Ah! ¡Con qué te revivía! ¡Con qué mavidad! En... en... en Scott Piglet te salía ya bajito de presión a esto ¡Aquí no sé! ¿Qué es mejor? ¡Un ninja burocrático! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¿Te vas a unir para que te mande invitación de... de Xbox? ¡Simón! ¡Esto! ¿De búscame como barrera... eh... barrera cero? Y... tañado ¡Uy! ¡Puedo bailar! ¡Oh no! ¡Si te solo tuvieron tutorial! ¡Ya viste que dieron tutorial, ¿verdad? ¡No morí! ¡Revígame! ¡Busca la madera! ¡Eso, eso! ¡Dame pizza! ¡Dame pizza! ¡Dame pizza! ¡Yes! ¿Con qué revives? Con... control ¡Ah! Y yo con control esto de... ¿Cómo te burlas? Lo hago con el... ¡Bumper derecho! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya te mandé, creo! A ver... Ustedes avancen... ¡Cúbranme! Porque voy a... Voy a agregar a Dalilito ¡Ah, chico! Me aparecen los dos técnicos especiales ¡Jeje! ¡A ver! ¡Cúbranme! 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 ¡Voy a añadir ese buen! ¡Se yo jugó un ratito, hincho tutorial de inicio! ¡Ah! Es que... ¡Eso que te digo siempre! ¡Oh! ¡Tienes que hacer esto para jugar! ¡Danielito! ¡Avancen! por ti no puede ser una tortugas a la gente me seguiste pero no me está muy popular en estos tipos de por cierto hola fergatuno hola fergatuno chicos no estoy viendo a la pantalla es un video mob bien difícil no lo dejo de ver y algo me mata pero difícil que es que va a jugar un video móvil pita mío se puede ver que no estoy perdido casi nada de vida toma dos de hecho general sientes que tiene delay porque esto de no es un juego online no es parsec aunque parsec se puede de hecho pero yo soy la que más debería de sufrir creo o no sé dónde eres méxico yo me escuché eso de ella ya te envía solicitud ya me aceptaste no me llevo nada dice si somos amigos y dice somos amigos ok estamos con estos escúrame puta si regresa y estoy muerto y voy a rir la chinga no me sales seguro que me que me agregaste a mí sí me parece dice amigos vamos a ver de jabón como otro para invitar a la partida ya está ya creo que creo que te te invité oye esto no sé si me subió algo pero brillé esta invitación si no puedes pasar por una puerta como que maldito como que anuncios que está pasando oigan 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 como que anuncios en el stream ha de ser lo de twitch de que supuestamente quiere que los anuncios vagan más o no sé qué cosa ay pero no mames puta lo voy a tener que desactivar lo voy a tener que desactivar pero no ahorita suena esto de que salió soy zup a esta ispeta de poco como el splinter para que suenes no tarda nada porque pusiste rafa no lo sé de una expresión este de gente y yo gasté mi poder a ver si quieres matamos a vivo te sales y esto de ya vuelves a splinter si quieres si hay muchos anuncios chicos me dice o sea ya vi qué pasa pero esto de los quito para el siguiente stream porque tengo que configurar wiiich madre que reventó pese mira esos donatelos como que donatelos no 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 me sé el tuto y yo tampoco ¡Pues ya! ¡Péguenle! 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 ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Es otra vez! ¡Otra vez! ¡Ok! ¡Ya tengo! ¡Ya se va a morir! ¡Ya! ¡Está, está, está! ¡Está explotando! ¡De fondo, de fondo! ¡Oh, sí! ¿Por qué? ¿Por qué será? ¡Pum! ¡Pum! ¡Está bonito el fogo ese! A ver, ¿cómo que el chingo de Donatello? ¡Ah, es que ya vi que! ¡Yo no me hacía otra vez! ¡Al final! ¡Es que este es Leo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Y este clon de las sombras? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ya sé por qué hay un clon de las sombras! ¡Ok! ¡Vamos a Gundim! ¡Ah! ¡Vamos a deshacer el grupo! ¡No! ¡No, no lo voy a deshacer! ¿Entonces? ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Hablo del layout! ¡Oh, ya, ya! Es que, imagínate que... Por cierto, no se movía hasta que yo le di a... Pensé que sí iba a mover. Esto de... ¡No! Lo que pasa es que cuando se añade alguien a la llamada, eh... Como que hace un clonjutsu y se clona el mono. ¡Oh, es un hardware! ¡Oh, es un hardware! Yo pensé que hacer nivel tras nivel como... Como siempre. ¡Oh, está bueno! ¡Qué bonito! ¿Sabes? 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 A ver, yo estoy hablando. Estoy hablando, 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 hablando. Eh... Ajá. Hay que... A ver, sigue hablando. ¡Ok! ¡Ah! ¡Ya, ya tengo entre! ¡Ya tengo entre! ¡Ya tengo entre! ¡Ya tengo entre! ¡Parece de GamePod! ¿Qué? ¡No! ¿Será del Game Pass? ¡Eh! No, 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 no es el Game Pass. Ese es el layout, el layout. Ok. Espera que se unan más jugadores. ¡Ah, chinga! ¿Ustedes tienen que darle también, ah? Dice guardar... Guardar tortugas. Guardar tortugas. Cámara. No, pero no le sale, ah? O sea, ven el camión, ¿no? Sí. Dice, espera que se una a un jugador para que puedas iniciar omitir. ¡Ah! ¡No! Jumboamboambo. Jumboambo. 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 Jumboamboambo. Jumboambo. 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 ¿Cómo revives? Eh... No lo sé... No lo averi... En potion... Es que yo vi... ASZX y CTRL y más. Esos eran todos los botones. A ver, darme una cosa, habla. Como hace Cada que se une a alguien a la llamada Tengo que hacer esto, que horror No se que tal había empezado este plan A la pizza Oye pero es pizza caliente Que pedo Te mamaste con la interfaz Es que es mucho desmadre Pero cuando funciona, funciona chido Cómala, cómala ¿Cómo que pongo ranger? ¿Cómo que pongo ranger? Me la comiste toda Me la comiste toda Me la comiste toda Maldita golosa ¡Fueran perros! Que sabrosa Que sabrosa Que todos corramos al mismo tiempo Pues está bien rico Sí, man Todo es mi curro ¡No, me caí en el! Oye, para las tortugas no le debería hacer daño Pero yo que soy abril Me debería hacer daño Que eran las alcaldías ¿No? Ya, ya, ya Te caíste ¿Parte que hice? No, güey, pero no te vuelvas a tirar ¡Ah, sigo bajo vida! ¿Sí? ¿O no? Como yo sí ¿Te la comiste todas? Me la comí todas ¡Habro debate! Mejor generación de Power Ranger Tortugas Ninja No, yo jugaba el 4 en el Super Nintendo con mi hermano Ayer lo jugué de hecho con Lucy Es que está bueno Malgastado Ni pedo No, no, no ¡Corran, corran, corran! Esto de Yo Yo Esto de Mi favorita Es Jungle Fury Esa es de la pizza ¡Mía! ¡Maldita sea! ¡No tengo! ¡Wey! Pero es que no tiene nada El Donnie ¡Donnie vive! ¡Donnie vive! ¡Qué pedo! ¡Eso madre! Todo el mundo se traba la compu ¿No? ¡Se revienta! ¡Ay! Lo bueno que eso es que ¡Uff! ¡No! ¡El auto, güey! ¡Velo! ¡Si es que está ahí! ¡Wey! ¡Ah! ¡Vas a subir de nivel! Estoy seguro, Donnie ¡Eso es cierto! Ya subes de nivel Y te recuperas la vida A ver qué coche se va a mover Y qué coche no ¡Oh, puta! ¡Eh, shit! ¡Oh, shit! ¡Cuidado, güey! ¡Moto, moto! ¡Ay, atropean! ¡Oye! ¿Por qué eso va a su puta madre En el aeromoto? ¡Chinga, brazo! ¡Puta! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Cuida, cuida! ¿Y a qué rato subo de nivel? ¡Avance! ¡Sin miedo! Séptimo Ya vi Ya sé Séptimo especial De 100 seguidores ¡Oh, shit! ¡Oh, no! ¡No! A ver ¡Con cara de nivel! ¡Con esto! ¡No! 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 ¡Es con control! ¡Con control! ¡Con control! ¡Con control! ¿Que yo tengo control? ¡No! ¡Que ese es ese! ¡Es la tecla control! ¡Por eso! ¡Yo estoy jugando con manos! ¡Bogoso! ¡Bogoso! ¿Quién sabe tú? ¡Bogoso! Oye, mire, el mecánico ¿Ves? ¡Ah, mierda! ¡Sacó el doble! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía! ¡Va, güey! ¡Mira, chafa! ¡Ya murió! ¡Venga, déjalo! ¡No! ¡Güey, qué triste que este juego no pudo tener el crossfit con Switch, pero... ¡Eso! ¡Pretendible! ¡Oye! ¡No, unos! ¡Oh, tengo mi infinita! ¡Mi lapelan! ¡Ay, a grabar! ¡No, doble salto, doble salto! ¡Si es que sí hay! ¡Si hay doble salto! ¡Si hay doble! ¡Fight me! Pero de no ser por la música, creo que diría que este juego es mucho mejor que Scott Pilgrim Es que el Scott Pilgrim está buenísimo Está buenísimo, pero siento que este igual le da... ¡Vuelta! Pero también el Scott Pilgrim está... O sea, no está tan rejugable del todo Tampoco siento que este lo sea, ¿eh? Más que por los desafíos El favor son Ninja Steel ¡Ninja Steel me gusta, pero... ¡Está muerto! Eso sí, Scott Pilgrim al inicio está horrible, pero porque los monos no se controlan chido ¡Aquí somos poderosos! Ya, ya le puedes partir toda su madre Rocksteady Rinoseronte amante de las armas ¡Ahora, el perro! ¡Uy, shit! ¡Uy, yo puedo hacer esto! La música hacía el remix del... Del 4 Sí El Super Nintendo ¡Ah, verga, me está pateando! ¡Ah, verga, me pica la cola, ven! ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, lo estamos apaleando ¡No mames, el Scorpion dorado! ¡Ah, jaja! ¡Ese fue ese gran amor! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale! 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 ¡Yá, me averigué la tecla! ¡Ah, ya la averigué, ya la averigué! ¡Ya, ya la averigué, ya, ya la averigué x2 ¡Ya la averigué! ¡Poheta, madre de mi mierda! Pero ya lo averigüe, es RB, es el gatillo, el bumper, no el bumper, el otro El gatillo izquierdo No, pero no el de atrás, el de enfrente, el RB ¿Qué chuchas me estaba haciendo a Auril? Me está cogiendo, órale perro de mierda No, me volvió a coger Tremendo chuta ¡Dame pizza! ¡Dame pizza! ¡La pizza de un cangrejo! ¡Come, come, 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 coño! ¿Espera, es ese de escorpión dorado? Sí ¡Pizza! ¡Toma pizza, va! ¡No, trajo bonos, el escorpión dorado! Oigan, amigos Y la pizza de un cangrejo ¡Come, come, 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 come! ¡No, mames! ¡Ya, por favor! Ya me morí otra vez ¿Por qué te moriste? Si me pasaron los 10 segundos, ¿o sí? Pero cuando... Tiene sentido que si te bloquean muchas veces, ya no puedo volver Pues ya me, ya me noquearon como 8 veces Y yo sigo bien, bien ¿A gusto? ¡Eso! Hola, Mr. Tazcat ¿Qué onda con Aura o Neil? ¡Ah! Es que está reaccionando a Laura, ¿verdad? A ver, Aura... ¡Ah, ya te vi! ¿Qué? Es que cada que entra alguien se desconchimpla esto Igual cuando haga cada vez que alguien se va Así que no te vayas De hecho... Pero autoremos esta humillación, dijo Eh... ¡Narmet! ¡Puta madre! ¡Deja de explotar! ¡Yo lo soy! ¿Y quién es el que está reventando? ¿Quién es el Tamaulipas? Bueno, yo soy el Tamaulipas, pero yo no estoy explotando Eh, pero... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Eres el Tamaulipas? Nadie me llamara a Solson Sí Aún No mames, no sabía que eras de Mataulipas Así es, Barrax Donde vivo, donde le abandonas Hoy has cambiado mi vida Lo siento, lo siento, lo siento Esta cosa no está tan pensada para que Se echa whisky a esta madre ¡Mmm! Ya, Narmet habla por última vez en tu vida ¡Hombo! Ahí va, ya te encontré, ya te encontré Hablo por última vez, por su edad amor ¡Oye, Dios mío! No, de hecho... Cada vez que alguien más entra a la llamada Me van a obligar a hacer esto Es lo que odio Ya, ¿quién llegó? O sea, no mames ¿Saben que yo no debí ser el líder de la partida? Sí voy a hacer esto Porque voy a hacer esta mamaca Es que... Oh, bueno, ahí está Pero, Barrax, no hay líder Sí, ahí Y ese líder soy yo Ya A la verga con los balas Oigan, este creo que es de patinaje Sí No No más Estos están ahorrando Estos están feos Pero están bien perros ¡No tengo patineta! ¡Eh, patineta! ¡En plena condición! ¡Pero ustedes ven patineta! Oye, pero a mí no me cargó bien Como que no les cargó bien ¿No les cargó bien? Oye, solo veo conos Que se están de repente ¡Parece, esparece! Volver al mapa, volver al mapa, volver al mapa ¡Parece! ¡Parece! Que ven conos Sí El cono fantasma, güey Se estaban muriendo solo A ver, a ver, a ver ¡Ah, tiene un contador de quien ha matado a los jefes! Un poco Donatella ha matado a uno Y ya ha matado a uno A ver No sé qué era el nivel ¡Ah! ¡Den Broadway! ¿Ya ven patinetes? Bueno, ven a Ah, sí, ya Chicarro No ¿Cómo que no? Ahí está, ya Ahora sigue ¡Ah, vamos! ¿Narme tú no? No Salte vuelo a entrar, salte vuelo a entrar rápido ¿Vuelve al menú o luego va a entrar de nuevo? Eh, sí Ah, esto te invito Ya está ¿Por qué sigues en un grupo de...? Porque pensé que funcionaba eso Ah, esperando No, me uní a tu Grupo Ah, no, porque te uníste el grupo ¡Te escucho! Adiós Ya, ya me salí Adiós, Barret Eh, ¿me pasas la invitación otra vez? ¡Claro! Nada más, cúbrame, chavos De los barrancos Porque... A ver, a los dos les voy a mandar Ya la invitación Ya está, ya te la invite Oigan, pero no tenemos pizza aquí para revivirnos, eh No, sí, sí a la vez, sí a la vez Yo soy la pizza Baja adelante Ayúdame ¡Pizza! ¡Pizza! Pero no rascan y se mueran Ayúdame Gracias ¡Buenas tardes! ¡Oh, no, revivirme! ¡Dele pizza, dele pizza! ¡Pizza, pizza! ¡Dele pizza! ¡Noooo! ¡No, pero no me deja dar la pizza! ¡No, la pizza! ¡Pero la pizza a él! ¡No sé la pizza! ¡No! ¡No, no, voy a vivir pizza! Oh! Gracias! Me alegra decirle ponerle arriba Me voy a burlar ¿Dónde está el Miguel Angelo? Me encanta la burla del Pichy Mikey Si obtengo un turbo con el de esto Mucha risa y todo pero me dan pizza Gracias Dale, dale el especial, el especial, Mikey ¿Qué quieres? Dale el especial Me estoy volviendo Oigan Mucha pizza para mí, no ocupo más Es para borrar a Skiders Yo, Abril No me sorprende cada día más Pasado Aguanta, 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 aguanta ¡Pazo! ¡Súbale! ¡Ay, qué mamada, güey! Me dio ¡No! ¡La pizza, tío! No son muchos enemigos esos ¡Está muerto, de ayuda! Es que va a haber más enemigos mientras más personas están jugando Cuenta, güey Recuerda que tienen doble salto Recuerda que tienen doble salto Ah, con el doble salto hago este golpe Ok ¿También es ZX para ganar? ¿Tenemos doble salto ahora? 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 ¿Parece? Nunca tuve ¡Venga, perro! ¡Ay, qué mamada! ¡Ese lacercito me canceló mi combo! ¡Cuidado! ¡Ay, qué mamada! ¡Ay, te ayudo! ¡Ay, te ayudo! ¡Bueno, te cubro! ¡No, morí! ¡No, morí! Oigan, esto tiene tantos aires a que es obra de Baxter Stockman Pero... ¡Uy! Dice que está hecho por los de Street of Rain ¡No! ¡Se nota! ¡No! ¡Dale la pizza a él! ¡No! ¡Pizza! ¿Ah? ¿Se revivió solito? ¡Chale, Danielito! ¡Debías aguantar un segundo más! ¡Uno más! ¿Pero qué pizza ahorita se parezco? ¿No? ¡Ay, sigue muerta! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Pizza, pizza! Sí, me gusta revivir para la escena Espérame tantito, tengo que revivir ¡No! ¡Pero revívela a ella! ¡No! ¡No! ¡Tengo tres vidas, wey! ¡Ya me voy a morir! ¡Ya, chinga! ¡No! ¡No! ¡Chinga! ¡Ay, qué pelijada! Solo pizza ¡No! ¡Ya! Oigan, solo queda Mikey ¡Lucy! ¡Pizza! ¡No! 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 ¡Burle, se burle se burle se le va a dar turbo! No! ¡Chau! Tomo! ¡No! ¡No me imagino cómo se hace un out-hit de este juego De hecho, el primer nivel, el desafío es desfasarlo sin que te den un golpe. O sea, hasta eso, el mismo juego sabe que puedes hacer un no-hit, pero está muy cabrón. Ahí te trae pizza, ahí te trae pizza. Pero, ¿cómo aplica? O sea, eso se tiene que hacer solo, ¿no? Se puede hacer solo y se puede hacer con amigos. Son los desafíos del juego. Oigan, uno se fue. ¡Ah, no! ¡Es game over! ¿Qué? ¡Es game over! Sí, por eso, yo ya no parezco. ¡Me da chingas! ¡Game over! ¡S game over! Quedan dos nada más de ustedes, los que se robaron las vidas. Espera, espera, se tiene una táctica. ¿Cómo que táctica? Es una táctica. ¿Por qué? ¡Ah! ¿Te saliste o listo a entrar? Siempre funciona. En vez de meterle monedas, ¿para qué? Oigan, pero si yo soy el... Si yo soy el líder, no puedo hacer eso. No, si nosotros, si te salen, nos vamos a la fregada. ¡No! ¡Chinga, chinga, chinga, chinga! ¡Ah! Bueno, yo ya tengo game over, Lucy. Todo depende de ti. Bueno, de mí. ¿Hay alguien más que tiene tres vidas? ¿Y no está reviviendo por alguna razón? No, nadie más tiene tres vidas. ¿Sí? ¿Rafael? ¿Yo? ¿De dónde? ¡No, Rafael tiene game over! Yo tengo game over. Yo vengo a Rafael con tres vidas. ¡No, no! ¡Te juro que tiene game over, Rafa! ¡Sí! ¿Narme? ¿Todo bien? Sí. Ok, ok. ¡Uy! A ver, ¿y si me voy de la party? De hecho, aquí dice... Los desafíos. Completa el nivel sin caer ni una vez de la patineta. ¡Está chinga! ¡Uno secreto! Derrata a 25 enemigos usando ataques aéreos. ¡Ah, chavales! ¡Cómo no hicimos eso! ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¡Lucy! ¿Dónde hay? ¡Nivel de poder ser! ¡Está listo! ¡Anda, no te quiero decir! ¡Pobre Mikey! ¿El mono este sigue adaptado para cuatro personajes? Porque la gente no deja de atacar en ningún momento. Es que realmente los viremos la dificultad de los monos, esto de... El equivalente a los jugadores, pero supongo que no va a cambiar, aunque estemos muertos. Sí, pues nos dejan, nos dejan más que un ratito para que... ¿Qué va a hacer? ¡Sí, está atacando mucho! ¡Sí! O sea, entre ataques... ¡Noooo! 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 ¡Yo creo que ahí le puedes... Ajá, sí, cuando se atreven las granadas. Espera, te vamos al mapa, porque creo que podemos ir a la guarida y no sé si... ¿Buffiarnos? Es una tontería esto de que te acerques al carro y te peguen. No, la guarida de tortugas solo son las misiones. Ok. Mira. O estos unos no son de Continuous. ¿Cómo? No, no son los Continuous. ¿Y dónde yo saqué ese uno? Es el nivel de poder. ¿Su nivel de poder? Representa tu racismo en una escala numérica. Wey, estamos en la tercera zona de 16 y tuvimos un game over. Pues nada, ¿no le vamos a hacer? La blus. Vámonos, pues. Me voy a ocurrir el picheo que esperense. No, 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 no. ¿A usted es igual? Sí. Ah, bye. No te tenías que salir, Lucy. Ya vemos que solo salir y entrar del mapa ya lo hace funcionar. Ah, bueno. Ahí te vuelvo a invitar. Ya, ya estoy. Ah, ¿te invitaste solo o qué pedo? Sí, lo hago rápido y no tardo mucho tiempo. Si no, no mucho tiempo entre la invitación y todo eso. Todo volver. Ah, sí, ahora sí cargó el camión. Ahí está. ¿A todo le cargó? Ah, bueno, por razón no está diciendo nada. ¿Lucy? No. No estoy viendo nada. Salte, salte, ya estamos aquí. Ok. Para, 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 para. Mira, Splitter. Este, bueno, creo que iría a comprar Fastball. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok. Va. No es cierto. No, me caí. No, y era, era no caer en los huecos. Vamos, el desafío. Apareció de la nada. Puta madre, ¿sabes qué significa que Laura se haya ido? Que ya me destanteó otra vez el layout. ¿Cómo a mí me voy a hacer esto? Au. No. Uy. Sí, me lo destanteó. Por lo menos para, para, para Narmeth. Qué pedo. Ah, tú. Narmeth. Narmeth, tú eres el de los, tú eres el de los balazos, ya me di cuenta. No soy yo. Tú. Yo creo que fui yo. Tú, no, tu ícono se, se activó cuando. Ah, sí, cuando suena algo muy fuerte, creo que sí se activa el micrófono también. Pero. Pero. No soy yo. No, yo no soy yo. Me juras que no eres el, el balacero. No. Tú morimos. ¿Por qué morimos todos? No. Solo configuré el layout. Bueno, ya está. Péguenle, 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 péguenle. Uy. Pero todavía no sale la barra del boss. No, pero. Péguenle, péguenle. Eso. Pero ya había una forma de romperlo, eh. Eso que hicimos fue muy bien. Ahí está el, ahí está, ahí está. 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 Yo subí de nivel, ¿y yo por qué subí de nivel? ¡Oh man, me murí! ¡Ayuda! Yo me acuerdo que hay para darse un besito ¿Qué es esto, Kirby? ¿Qué onda, Barranco? ¡No, ayuda! ¡Ayuda, te ayudo! ¡Chingadas, güeyes! Antigua de las tortugas ¡Hagan salto y golpe al mismo tiempo! Su golpe aéreo es mucho más fuerte porque con estos menes ¡Pinza, pinza, pinza! ¡Pinza, maldita sea! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Tengo dos cargas! ¡Ahorita voy por él! ¡Los tres, los tres, los tres! ¡Vamos al mismo tiempo! ¡Dale, uso su especial! ¡La especial, la especial! ¡One, two, three, andele! ¡Aaah! ¿Dónde está la especial? ¡Latealo! ¡No! ¡Voy a recargar, voy a recargar, voy a recargar! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Ahora sí, perro! ¡No! ¡No! ¡Shit! ¡Uy, cuidado! ¡Ah, la bestia! ¡Wey! ¡Solo así puedo romperlo! ¡No! ¡No! ¡Doni! ¡No, puedo, puedo, puedo! ¡Ay! ¡Pensé que presionando rápido te podía revivir! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no se mueran! ¡Solo quedo yo! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Dale, Marbet! ¡Dale, dale! ¡Dese está volando de ti! ¡Bueno, no te puses! ¡No! 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 Oigan, ¿cómo se obtienen los especiales?! Eh, cuando te burlas, obtienes una barra de carga del especial. De repente ves que brillas Y ya está, ya tienes el especial Con teclado no sé, pero Averíguale Con teclado es mayúscula De la izquierda Ya está, ya está A base de especiales Ay, yo le gané Rafael ganado, ¿qué? Ah, suiste nivel Ah, míralos Sin Casey, obviamente Puta madre, deja de bombardear a América Es aquí, es acá Es conmigo, es conmigo ¿Por qué está pasando? No sé, güey El apocalipsis, otra vez Vamos, pues Ay, no, no, no Y otra vez La mierda Güeputa Están balanceando mi casa, güey Ya, me di cuenta que sí Me recuerda a la taza Dale, vamos Mañana no me van a ver No existiré Ay, pajarón, pajarón, pajarón Yo le voy a pegar Ah, no le puedo dar Ay, yo voy a recargar A mí me da igual No, es que Mientras más suben de nivel Más cargas tienen Güey, me encanta Como estos güeyes están huyendo de ninjas Y no huyen de unas tortugas gigantes Es que saben que eres solo posca de aurores Ay, me está dando El juego de burlate de tu enemigo Borlate de tu enemigo El juego Ah, pues ahora me toca a mí Yo también Güey, que madre Usando especiales Güey, se hace mierda todo Por especial No dejen que se caiga del suelo No, ya se cayó Güey, se estaba comiendo nada más el adicto Sí, sin saber cómo usar el fish especial Con shift Estoy evolucionando Shift El shift izquierdo Lo intento porque no funcione Mira ese sapito A ver, a ver, a ver Atan ahí enemigos, inténtalo Presiona los dos shifts Derecho, izquierdo Control Es el izquierdo Mira, está, 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 está Está bailando Ah, es que ya tiene todo Pues ese es el baile ese Pero el especial O sea, ella quiere usar el especial Con nada, con nada, con nada Con nada, con nada Con nada, Lucy Estoy probando todo, literal A ver, con espacio A ver, con espacio Lo hice con espacio, share A ver, espérate Eh, lista de movimientos Tutorial 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 Tutorial, otra vez How to play Wey, ¿por qué te matas? Creo que sí te hace daño Y era una misión, wey, qué pendejada Wey, está bien bonito los sprites Están bien padres Están bien padres Están bien trabajados O sea, están muy, muy animados Mira, el wave dash El wave dash Wave dash Esto es mili Aumentos de melee Aumentos mili ¿Y el sapito qué? ¿Y el sapito qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa, esa, esa! ¿Con qué? Dijeron que con al, ¿no? ¿Te presionaste? Sí Ya, vamos, vamos, vamos ¡Oh, shit! Ya sabe recargarlo y usarlo ¡Ah, pues yo igual! ¡Ay, no, no lo sé! ¡La caí! Los niños son racistas Ni los más me he equivocado No, no, es que Es guerra de ninjas racistas ¡Ah, pues yo igual! ¿Cómo recargo? Sé que lo puedo recargar A base de putazos Pero es más chido solo burlarte Es mejor así, güey Súper rápido también ¡Hola! Dime El de la pizza, co... ¡Obviamente! La pizza es mía Ay, me olvidé donde estaba Güey, ya ni veo Qué verga está pasando De tanto Sí, güey, es que se hacen mierdas todos Oigan, pisaron una pizza Qué malditos No, tiene que haber enemido Ah, no, sí Así solito ¡No, activalo! Oigan, ¿y los coches qué? ¿Nos acaban de arrollar? ¿Nos acaban de arrollar? No, Lucy come pizza Todos Usen especial apenas salgan los dos ¡Hurraaa! 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 Veo que Rafael y me acuerdo del meme de ¿Quieres nepe? ¡Pero ese era Mikey! ¡Pero ese era Mikey! ¡Pero ese es el minuto! ¿Él le... ¿Él le quieres pene? ¿Es esto de Mikey? ¿Es esto de Mikey? ¿Pero pegar el monito? ¡Romobaxters! ¡Auch! Bueno, ahora ¡No! ¡Quítase! ¡Esto es algo! ¡Vámonos Lucy! ¡Qué rayos! Cuando estamos uno al lado del otro y nos burlamos ¿O solo con Donnie? ¡No! ¡No! ¡Ahí está con Mikey! ¡No! ¡Ahí está con Mikey! ¡Ahí está! ¡Tú sí puedes! ¡Pero yo no! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Lel! ¡Esto es el shift derecho! ¡Vamos! Cada vez aprende nuevo ¡Uy! ¡Oigan! ¡Ayuda una pizza por aquí! ¡Está bien cagado! ¡Prefiero! ¡Prefiero! ¡Prefiero que! ¡Que den una pizza! ¡Que tiró caca! ¡Que tiró caca! ¡Uy! ¿Y el Rocksteady qué pedo? ¡Uh! ¡Esto de! ¡Prefiero que! ¡Que nos revivamos! ¡Poniéndonos pizza en la cara! ¡Que! ¡Namás rezando la crista! ¡Como en Scott Pilgrim! ¡No! ¡Pónganle pizza! ¡No problemas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí le dan todos! ¡Le dan todos! ¡Todos! ¡Ok! ¡Hagan su show! ¡Su cagadero! Espérate, espérate. Voy a recargar. Es el bombardeo de las señales del apocalipsis. ¡No! ¡Me caí! ¿Te tiró caca? ¿Por qué te muriste en el aire? No, me tiré, me tiré todo. ¡Ah! ¡Sí! ¡Te tiraron caca! ¡Qué miedo! ¡Cuidado! ¡Saltén! Oye, el Crank. ¿Qué? Eh... ¿Estos son nuevos? Ni idea. Nunca leí los poemas. ¡Nunca leí a la serie animada! No, no. Es que son nuevos. Ni yo los ubico. Y eso que soy bien fan de esta madre. ¡Me atrapó! ¡Ayuda! Cuidado con los oños que deja el pinche toporoide. ¡No! ¡Ah! ¡Sí es cierto! Los hoyos los dejan. El hoyo que dejan en tu... Espérate, espérate, espérate. ¡Ya! ¡Te cubro! ¡Cúbreme, cúbreme, 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 cúbreme! ¡Ay, chingarracola! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Ay, yo me voy a morir igual! ¡Ay, yo también yo! ¡Ah! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡La pizza! ¡Puta madre! ¡Esa mamada, güey! ¡Me mató! ¡La pizza! ¡No! ¡No, no! ¡El Donny! ¡El Donny! ¡El Donny! ¿Eso no salían en los cómics? ¿No lo recuerdo en los cómics estos dos menes? ¡No, Donny! ¡Ah! ¡La pizza! ¡Esa es trampa, güey! ¡Caí directamente ahí! ¡Güey! ¡Nos está dando una paliza! ¡Uy! ¡Están futeando! ¡Es hora de hacer burlas! ¡Búrlense! 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 ¡Eso! 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 ¡Oye! ¡Esperense! ¡El topoide! ¡Uy! ¡Ahora sí! ¡Perro! ¡Eso! 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 ¡Oh, no! ¡Famil! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Especial tras especial! ¡Barry! ¡No! ¡Oh! ¡Aguanta! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! ¡Ya caí! ¡Aguanta! ¡Te revivimos! ¡No! ¡Ya me morí igual! ¡Déjale bailar! ¡Déjale bailar! Oigan, ni yo. Oigan, falta, falta uno de esos dos menes, ¿no? ¿No? ¿Es cierto que sí? Eso es carnal. ¿Se huyó? Mmm... No creo. ¡Ah no! ¡Eso lo queda él! ¡No! No, es que dice Ground Shock Sí, sí, sí Se habrá buggeado Espero que no Ahí está Me pareció el otro, pero no pude revivir No, pero me flasheó Espera, espera, espera Eso, eso, eso Me dejaron con la mano Ah, pues espérame tantito Te dejaron en la mano, pero no te dejaron en el suelo Yo revivo, yo revivo Ya, ahora sí Give me the hand Give me the hand, Donnie No Amoosh Amoosh, dude Ah, ya caí Da tiempo, da tiempo de revivir uno Güey, ¿cómo que la mata más? Güey, me va a matar los hoyos de la verno Uff Ya morí otra vez Güey, maldito Dirtbag Es el más castroso Ahora sí, perro Hace editado que te agarran dos veces y más ¿Logramos un logro? Uff Y por qué solo Rafael está ganando habilidades Jejeje Está ya su cara de que no se ve que él está planeando esto Y vaya por el crank Se está yendo Oye, pues sí está chido, eh Está bien padre Y según ¿Qué pasó con Lucy? Lucy ¿Tú estás viva? Creo que está ocupo para algo Mira, ya vamos a casi la mitad ¿Cómo que eres el pincel del pincel? ¿El pincel de otro? Ahí te invito de nuevo Sí, ya Ay, ni me veo, güey Me veo ¿Cómo que no te ves? Muchito poco a cargar yo, güey Ah, es Volver a la기 Pateándola creo que tienen que arreglar eso de que no descargue no sé si será un bug de verlo online no es primer día los servidores explotando que hago el rey del derrame no sé si será va a ser rat king sb y los traigo de vueltas mientras invitar nada me invitar si es cierto es por acá imitar a la partida esa no me suena hoy es nuevo este men yo creo que sí cuidas a lo bueno es que el ser es local como de legal o sea se consola mi nivel 2 qué bueno falta estudiar el hito que pasa no te llegó la invitación no me desagrada leo porque lo tienes nivel 1 si quieres puede ser la rata esto es lo más cercano no que te salga reinicia lo inicial a la madre que pasó se turbo la guío de la meditación de la meditación que en la pizza todo todo el hecho de la ley yo voy a encarar de algo ya sabes típico trabajo a barra no agarró la pizza porque no estaba como que no estaba y no me dio la pizza agarraron una pizza esto de de las cabrones la de la vida no hora de recuperar a chingar habla danielito es que no sé por qué lo siento amigos siguen ya ya está a chingar y ese ataque creo que podemos recargar así podemos mantener un ataque cargado no está bueno este ataque uy oigan te moriste me están dando dos pizzas gracias splinter maldito burro si parece más perro acá que rata parece más burro la ratas son horriblemente como perros son así no es un ratón Es una rata horrible ¡A huevos, dude, de nivel! ¡Tú estás activando esa mamada! ¡Oh, espad, te puedo activar ¡Lora en el aire! ¿Y yo también? ¡No, mira, mira! ¡Ah, yo no, güey! ¡Güey, el speed de esta cabrón! ¡Güey, qué pedo con los hits! ¡Güey, sí, no, güey! ¡No mames, 150! ¡No sé qué puta mierda! ¡Uy, qué mierda está pasando! ¡Uy, qué mamá! ¡Ay, pensé que me iba a morir cayendo en el... ¡No, me pe... ¡No, mi hit! ¡Me pegaron! ¡Uy, está roto lo del especial! ¡Uy, está roto! Es que no hay manera de nerfearlo, güey Ahora sí que no pensaron muy bien lo del especial Es que no hay nada de esta madre que no esté... Que te lo recargue todo, es un marajo Yo creo que si te pudiera recargar solo un nivel, tal vez Pero puta, nos recargamos tres niveles así de solo... ¡Uy, una caja del pie! ¡Qué me dio! ¡Genshin guardado! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡No entiendo qué es esa madre que encontramos! ¡Qué necesito ayudar! ¡Mueve! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Te da la pizza! ¡Te da la pizza! ¡Te da la pizza! ¡Te da la pizza! ¡Huele! ¡Páralo en la pizza! ¡Bruh! ¡No, ya morí! ¡Trabajo! ¡Ey, Splinter! ¡Oh, Lucy también! ¡Huele, te digo rata! ¡Rat! ¡Au! ¿Y qué tal el juego? Mira, a mí me está encantando un chingo, no es a los demás Está bueno ¿Qué es esa madre? Hay como que objetos coleccionables o algo porque encontré una hueá rara Mira, es un caos Es lo único que te puede decir a Jota Por esta cosa sí te sugeriría comprar ¡Pizza! Sí te sugeriría comprar esto de... ¡Oh, no! El Game Pass ¡Ayuda! O sea, solo ve el desmadre ¡Oh, mames! ¡Lucy, Lucy, Lucy! ¡Pégales! ¡Ay, ok! Güey, te agarraron la pizza Espéreme, tengo que bailar El de Mikey está bien chido Y es Rat King Sí, es Rat King Solo que en la versión de Nickelodeon lo volvió lo más rata que humano Aquí sí es como el de los cómics ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Me está ganando la pinche rata! Espérense ¡Oh! ¡No, estoy muerto! ¡Ayuda! Dice que rata no me dejó ¡Ayuda, nada! No, mames, espérate Ahorita te ayudo, carnal ¡Ayuda, espérense! ¡Ayuda, espérense! ¡Nosotros nos encargamos del rey, ratas! Ya saben, ya saben la técnica ¡Mediten! ¡Búrlense! ¡Chingados! ¡El Xbox no tiene doble salto! Lo haría si el Xbox me dejara comprar con Game Pass O sea, 10 pesitos desde la página Puedes hacerlo desde la página Y solo accedas a tu cuenta Y le cae esa jota a la verga Porque ahorita somos 4 Imagínate el desmadre con los 6 ¡Quimón los 6! Se va la mierda todo Güey, 6 todos con especial ¡Ah, que tu puta madre con la pinche rata! No, ya morí No, todavía es vivo No, sí, ya te morí ¡No! ¡Qué guay, ya me morí! Oigan, se está puleando ahorita ¡No! ¡Dale, la pinche! ¡La pinche! ¡La pinche! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero no! ¡Sí, sí, sí, no! ¡Quítate! ¡Ah, shit! Güey, deja de usar a la rata como... Estoy a un pixel de vida No te puedo ayudar con eso, viejo ¡Pero con eso sí! Cuidado, cuidado, cuidado Su doble salto, chicos ¡Uh! ¡Oh, qué dios, mi madre! ¡No! ¡Va por mí! ¡Bam! ¿Por qué siempre me lanzan? ¡No, no! Güey Y cuando te lanzan te matas ¡Va, güey! Tienes 5 segundos antes de que vengan las ratas ¿Cómo estás? Recuerden, ahorita que va a bajar Va a agarrar a alguien No, si le hacemos eso Intentó agarrar a Mikey ¡No, me agarró a mí! ¡Ah! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, le quedó un puta! ¡Le quedó un pixel de vida a él! ¡Baja, hijos de puta! ¡No! ¡Ya! ¡Acá! ¡Oh! ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Ya está! No, literal, no me deja copar Ni en la página Ni en la página Ni en la página ¡Chale! Y Donnie ganó algo ¿Yo qué? Yo maté más Chale, ¿por qué todos quieren la cabeza de Crank? ¡Ey! ¡Ey! ¡La cabeza! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! Algunos están cortos Pero son los siete capítulos Bueno, ocho contando con Negascot Más Negra, exactamente No les cargó, ¿verdad? No A ver, váyanse, váyanse Yo me quedo acá cuidando Sus cadáveres Sí, son como ocho mundos No, siete mundos Aquí esto me spoileé Son 16 mundos acá ¿Te invitan otra vez? Ahí te los invitan Sí, invítame, invítame al juego Aquí sé que son 16 niveles Así que son bastantes Se podría decir que perdieron la cabeza A ver, en lo que están Voy a monitorear una cosa ¿Por qué? ¿Narmet? A muy gusto Ok, esta es a la derecha ¡Oh, no! ¡Ah, le dije otro mono! ¡Salté, vuelve a entrar! Ahí está, el Splint ¡Me invitas! ¡Me invitas! Oh, iba a ser mi sufrimiento El me invitas Ya Esto está bien chido El burlarnos Sí, es lo mejor Pero, ¿dónde es el de la manita? ¡Eh, eh, eh! Es con el otro Yo con el gatillo, así Estoy chocando las manos Con una rata Vámonos ¡Me quiero! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! Hay que romper la pared Oh, es rompible ¡Comida! ¿Cómo? ¡Hacimos super ataques! ¡No! El nivel sin super ataques Lo de los logros Está bien chido, eh Yo sí me lo platinaría Ahí sí Esos de sí Le gana al Scott Porque es Eso de los logros De Scott Pilgrim Inexistentes Nada más los de Xbox Pero, o sea Pero, no Este todo lo tiene Y esto O sea, todos los logros Lo tienen Hasta el de Switch Así que No, aquí le gana por mucho ¿Qué onda? Le va a dar rabia a April Sí Espérame, espérame, espérame Me dejen burlar No Ya Ahora sí ¡Valí este tosto! Uy, a la verga El reseño de esta cosa No, güey Se está comprando No le hagan nada Está comprando No está comprando Está tendiendo Querrás decir No, pero había uno Pizza, 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 pizza A huevo, agárratelo tú Eso era Sushi Eso era Sushi Me hizo mal Oigan, y vamos a joder Mira, mira, está comprando Y ya Y ese venía con bolsitas No, no El de Sushi Se ve todo El trabajo es Uber Repartidor Uber Qué perro Qué Uber El Uber Eats, güey Es ninja a la vez Uber De noche, güey Trabaja para Shredder De día El Uber Eats Míralo Es que ser del clan del pie Ya no te da dinero Me metió un putazote en mi cara No problem No sé por qué son tan pendejo el Mikey Pero me agrada Hey, a la rata, a la rata Cúbrame, cúbrame, cúbrame Oigan, pero Oigan A mí me ofrecieron una pizza ¿No? Dos Era mi vida Mi mismo reacción Con una grande vida, güey Hey, hey No es mi culpa Que en ese bote de basura Había una pizza No es mi culpa Yo no la puse ya ¿Podemos entrar? No Oigan, ese cassette Mira, ahí están los sapitos No entiendo No entiendo ese sapo Los secretos Han de ser secretos Los desarrolladores Ahorita, ¿no? Sus dos Verga, güey Qué feo Oigan, como que siempre aparecen cuatro malditos anuncios Sí, es que probablemente hace poco Twitch dijo de que iba a hacer como una especie de ratio de... Yo siempre me sigo sobreviviendo con uno de vida Es una verga Es una verga Que Twitch dijo de que quiere que hayan más anuncios en sus streams Pero ahora puso como una especie de automático de... de... de anuncios Lo tengo que desactivar Au No, 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 no... ¡Ahí está te revivo, bro! ¡Ahí está te revivo, bro! No, rata, fuki Quítate Eso, chócalas durante el lobby No se madran todo Mikey, no bailes No es momento No me digas que hacer Yo no te lo digo Él te lo dice Eso Ay, cómo anima el party, dude Güey, cómo se nota que son el tortuganilla en los ochentas Fiesta, amigo Oigan, y si me invitan a la pizza Gracias Eso Y Sigue sin saber cómo hiciste eso Yo con el LV Encontré un bicho Wow No sé Algún botón Ventajas de jugar con el control de Switch Shredder Ey, no me dejaron cargar mi especial Ahí está lo cargas Cárgalo, cárgalo Se empestra Esta es original Este no ha salido de ningún cómic Creo que sería un buen momento Para usar especiales Cuando se ponga tangible No, es de los De los De los experimentos de Shredder Esa era una tortuga Esa era una tortuga La mascota de De Rafael Pero una versión virtual Uy, oigan No No, no me revivieron Pizza, porfa No No me van a Oigan, me eruptó en la cara No Pizza, pizza, pizza No 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 Suenatelo Primera muerte Me ayudó Me voy a morir Con esto Te puso un eructo En el hocico No puedo ir Pégale, pégale, pégale Con todo Con todo Con todo para todo, pero le esté pegando como le encanta spamear a estos dos no, ya me dio cuando no me lo van a creer me acaba de caer un sub de otro canal, ¿neta? nice ¿y por qué no es este? ¡ay! ya tienen el especial de aéreo ¡no, no, no! ¡no, no! ¡sí! ¡eso! vamos, tanda esa perra tortuga sin ofender, chicos ¡pégale con todo! oigan, pero ¿por qué me aventó a mí? ¡ay, mira, güey! ya no son tortugas así y yo te salvo la vida lo siento, pero esa cosa es una tortuga también ¡ay, mira, también le da! ¡el gas me da vuelta la bonita! no debes generalizarse, ya lo sabes ni modos, viejos ok, prepárense, prepárense, prepárense ¡turbos! ¡esto! ¡orale! ¡no mames! ¡ay, le ganamos! ¡ay, ay, ay! ¡todo, todo, todo! ¡listo! ¡parte! ¡eh, posicionados! ¡bien, Dios mío! ¡ay, ay, no soy yo, puta madre! ¿por qué no gano nada? ¡recompensa por favor, pacifista! ¡narme! ¡oh, oh! ¡ese es el cuerpo de Crank! sí ¿qué mamá dijo? ¿te retiras aquí? sí no te preocupes, es un gusto que haya estado acá, güey ¿qué desbloqueamos? pues si está bien vergas el juego sí, mira sí, sí le sé, le... o sea ¿cómo explicarlo? sí, sí, sí sí, sí si no lo acabamos si le continuamos después esto de... le caes no, no sé ah, sí, bueno, güey ah, pues sí no, pues sí, güey se entiende la granada, güey entiende la cosa, güey no, marrera, ¡sá! salte cuando quieras porque voy a hacer el desmadre de acomodarnos otra vez ah a ver se fue y me tocó una raga nos dejó nos dejó a ver ah, pues ¿pa' qué? ¿pa' qué le muevo, verdad? hemos ido abandonados ya está ya te vas a la rata y a Spinter a ver, háblalo, sí aló ahí está y tú, Danilito ahí está olvídela ya, ya funciona también chidos mis emotes ¡ay, chidos! es de Chile de la ballenita, ¿no? ¿de quién es? a ver ¿les parece que este nivel y lo dejamos para otra parte? sí, la verdad, sí va, este nivel y ya es que tiene que ser multiplayer si no así sí o le dejamos acá porque podríamos podríamos dejarlo acá precisamente ¿tú qué dices, Lucy? vamos a bailar vamos a bailar Mikey no se detiene quiere seguir está bien, güey vamos a dejarlo por acá hasta que Narve regrese pero activen sus poderes a la una a las dos y a las tres yo tengo dos jaja pues ok pues mira a mí me gustó chingo la verdad como primera parte no está nada mal ah, pues no se nos cierra la partida si tú te vas ah, ¿no? siguen seguía, seguía ¿sí? ¿what? pues ya tenemos salvaje salvación si es que nos morimos todos ok si yo si yo me muero o sea si tengo game over creo que puedo entonces hacer eso bien pues ahí está chicos esto de la neta estuvo muy chido me gustó algo divertido aunque sea el desmadre de poner las cabecitas pero me gusta me gusta hacerme un desmadre eh lo voy a mandar con con alguien que también está jugando el juego con con Daniel Elsa no nos peló la primera vez pero pero díganle caguabonga que nosotras díganle díganle pásame la pizza póngale eso pasa la pizza pasa la pizza así que bueno chicos nos vemos nos vemos mañana con we were here con Lucy y ya otro día que podamos o prefieren mañana tortugas mañana no mañana porque tengo el dungeons con con aj ok y entonces otro día mañana así que bueno chicos nos vemos bye 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 ya está esa esa Gracias.